Cerca de la ciudad de Ramalá, esto en tierra palestina, asesinaron a un joven palestino integrante de Hamas. Y vamos a compartir con ustedes las imágenes de cómo docenas de dolientes asistieron a su procesión fúnebre. Abdul Hawad Saleh es el miembro del grupo islamita Hamas y fue quien fue asesinado por fuego israelí cuando estalló la violencia en una protesta contra los asentamientos, esto es lo que decía Hamas. Los residentes palestinos dijeron que los colonos judíos llegaron a la protesta y se produjo un enfrentamiento con lanzamiento de piedras. El ejército israelí dijo que los alborotadores palestinos habían arrojado piedras a las tropas, ya una carretera principal. Los efectivos respondieron con medios antidisturbios y fuego real, se identificó un impacto. La mayoría de los países ven los asentamientos de Israel en tierras ocupadas como ilegales, e esto Israel lo niega. La violencia ocurrida el día viernes siguió a una operación israelí de dos días a principios de esta semana en el densamente poblado campo de refugiados de Jenin en Cisjordania, que ha sido un punto álgido justamente en una ola de violencia israelí-palestina que ha convulsionado Cisjordania durante más de un año. Y lo que vemos en pantalla, lo que compartimos ahora con ustedes, es esta masiva despedida a este ciudadano palestino.